Saludos familia de latinos en pelota, seguimos en esta cobertura especial desde el Fenway Park y tenemos el placer de hablar nada más y nada menos que con el All-Star Carlos Correa. Carlos, muchas gracias, bienvenido. Gracias, a ti un placer. Carlos, ¿qué nos podrías decir un poquito de esta gran temporada que tuviste que te llevó a otro juego de estrella? Sí, ha sido una temporada muy buena, estamos en una buena posición ahora como equipo para poder entrar a la post-temporada y nada, me hubiese gustado estar saludado todo el año, pero las cosas suceden y uno tiene que bregar con eso y gracias a Dios estamos saludables nuevamente y ayudando al equipo. Ya que nos hablo un poco de eso, de la lesión, ¿qué tan difícil o frustrante es ese momento para un pelotero? Sí, es difícil, obviamente uno quiere estar en el terreno de juego, haciendo su trabajo, compartiendo con los muchachos, sacrificándote ahí para poder ayudar al equipo a ganar y pues sentarme por dos meses fue bien difícil, pero lo importante es que estamos aquí en el stretch final para ayudarnos a ganar y llegar a la post-temporada. Cuando tú pasas por momentos como esos, ¿de qué tú te sostienes para tu sobrepasar? Bueno, yo tengo a mi familia y tengo a mis hijos en mi casa que me dan mucha inspiración y me ayudan a seguir adelante y aprendo mucho simplemente siendo padre, uno aprende demasiado y uno pues aprecia la vida de una forma diferente y pues mi familia pues siempre ahí conmigo todo el tiempo, pues me ayudó a ser rijada para mantenerme sano de la mente. Hablan un poquito entonces de tu experiencia, de un juego de estrella más para ti, ¿cómo fue estar ahí con todas esas diferentes estrellas? Sí, fue bien diferente de los juegos de estrella anteriores porque fue la primera vez que vi con mis hijos y pues pudieron conocer a sus peloteros favoritos, pudieron compartir con ellos, pudieron hablar con ellos y pues ya cuando uno se convierte en padre uno ve y disfruta la vida a través de los ojos de ellos y de las cosas que le interesan a ellos, de verdad que fue algo muy especial poder ver cuán emotivo y cuán emocionado estaban de poder estar allí conmigo. Tú en las alfombras rojas, yo estuve por allá, yo te vi con un flow, dímelo un poquito de ese flow, ¿quién te vistió? ¿Cómo fue la...? Sí, no, fui a la tienda y compré ropa, fui a la Miri y me compré un sur allí y pues eso fue lo que usé para el juego de estrella. Tú ya que has jugado en el Clásico para Puerto Rico, ¿qué significado tiene para ti vestir ese nombre Puerto Rico en tu fecho? No, significa mucho para mí poder representar a la isla y a todas las personas que les encanta el béisbol. El béisbol es el deporte número uno en la isla y pues cada vez que podemos ayudar y representarlo haremos. El equipo tuvieron una victoria súper importante anoche y también Detroit perdido, ahora están arriba. ¿Cómo tú ves el equipo? ¿Cómo está la motivación aquí adentro para seguir hacia adelante y ya alcanzar una posición en los playoffs? Veo el equipo muy bien, ayer fue un juego muy importante para nosotros, esa victoria fue muy clave para nosotros y pues hoy tenemos que seguir y tratar de conseguir otra. Son ocho juegos que quedan, un torneo que tenemos que tratar de ganar la mayor cantidad de juegos posible y creo que este equipo lo puede hacer. Nosotros queremos conocer un poquito de Carlos por fuera de la pelota, por ejemplo, su comida favorita. Mi comida favorita, wow, yo diría que yo soy simple, arroz, habichuelas, un steak y abocado al lado. Dino la verdad, que tú sabes cocinar, tú le metes a... Yo le meto, yo le meto, yo cocino, yo hago mis steaks, hago el arroz, pero tú sabes, cuando uno está en casa y uno no tiene que cocinar, mi esposa me cocina, mis padres cuando van visitan cocina, mis suegros también van y visitan y cocinan, pero cuando hay que cocinar, cocino también. ¿Qué tipo de música escuchas, Carlos? ¡Wow! Escucho de todo, yo soy un tipo que de todo, escucho música latina, mucha salsa, mucha música country, me gusta la música country, especialmente ahora que estoy viviendo en Minnesota y pescando mucho, estoy en esa música también. Me gusta aprender de todas las culturas, me gusta aprender de comportamiento humano, me gusta aprender de todas esas cosas, solo que la música tiene mucho que ver con eso. Yo te lo he puesto muy fácil desde ahora, yo te lo he puesto un poquito más difícil, yo te puse la elegir entre Mike Tower y Eladio Carrió. ¡Uff! Bueno, no conozco el género así tanto para saber quién es mejor, pero escucho la música de los dos y son muy buenos ambos. ¿Te pegás con los dos? Sí, los dos, son buenos. Tú sabes, cuando yo jugaba a pelota, yo tenía una superstición, lo que me cabe, es una guantilla, que si mi mamá me lavaba esa guantilla, yo sentía que yo no iba a dar un hit. Tú llegas a tener algo así, hace una media, un poloche, una... Siempre me pongo la misma ropa, el mismo sleeve, las mismas medias, no las cambio, hasta que ya no las puse armadas porque se rompieron o algo. Pero sí, siempre uso las mismas cosas, no por superstición, sino por más un hábito. Ese jugador favorito que inspiró a Carlos Correaguar al béisbol, o quizá una persona cercana a ti que puede ser un familiar o un amigo. Sí, todo comenzó con mi padre cuando tenía cinco años y empezamos a practicar, él y yo. Y los peloteros que siempre veía, me gustaban los shorts altos, como Ale Rodríguez, Tulo Whisky, Dere Jeter. Y verlos jugar y ver la forma en que se movían en el short, pues trataba de hacer las cosas que ellos hacían. Bueno, ya para terminar, mandamos un saludo a todos los fanáticos, los mellizos de Minnesota, pero que nunca se queden, lo de la isla del encanto. Sí, sí, saludos a todos los fanáticos, los mellizos y a todos los boricuas que nos siguen y nos apoyan, de verdad que su apoyo se siente en todas partes. Ya te vieron mi gente, ahí estuvo la superestrella, Carlos Correaguar. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok, arroba Latinos en Pelota.